Es evidente que en las últimas semanas ha existido una tendencia alta en la curva de contagios por COVID. Por ello, a fin de enfrentar el rebrote y disminuir los casos, se han establecido nuevas disposiciones para combatir la enfermedad de la entidad. Aquí te mencionamos las 5 principales que todo poblano debe seguir durante esta contingencia. 1. Se deben fortalecer las medidas de higiene, como la sana distancia y el uso de cubrebocas en la vía pública y dentro del hogar. 2. En espacios cerrados, solo estarán permitidas las reuniones entre amigos y familiares que vivan bajo un mismo techo, con un aforo máximo de 6 personas, incluyendo niños, y todos deberán portar cubrebocas. 3. Se debe practicar el confinamiento voluntario, especialmente de adultos mayores y de personas con diabetes, hipertensión, obesidad o cualquier otra enfermedad, así como menores de edad. Además, se recomienda no visitar abuelos o familiares que pertenezcan a un grupo de riesgo. 4. Se debe evitar salir de vacaciones y tener cuidado al salir de casa. Siempre se debe portar en todo momento mascarilla, careta y gel antibacterial. 5. Se debe prescindir de acudir con infantes y adolescentes a plazas, centros comerciales, mercados, restaurantes o cualquier otro lugar de concentración de personas para reducir los contagios.